Queremos encontrar la longitud de todo el perímetro de la región dentro de R es igual a 5 seno teta, graficada aquí en azul, pero afuera de R es igual a 3, graficada aquí en rojo. Primero identifiquemos la región, y luego encontraremos la longitud de todo el perímetro. Nuevamente, la región que está dentro del círculo azul pero fuera del círculo rojo, sería esta región aquí. Nuestro objetivo es encontrar toda la longitud del perímetro de esta región, que sería esta longitud. Y esta longitud. Encontraremos esta longitud usando la fórmula de la longitud del arco, L es igual a la integral de la raíz cuadrada de R al cuadrado, más de R de teta al cuadrado, integrado con respecto a teta, de alfa a beta. Para alfa y beta, los límites de integración serían el ángulo que pasa a través de este punto de intersección en el primer cuadrante, y este punto de intersección en el segundo cuadrante. Entonces alfa sería este ángulo aquí, en el primer cuadrante, y beta sería este ángulo aquí, en el segundo cuadrante. Pero observe como esta parte del perímetro tendrá una longitud de arco de R es igual a 5 seno teta, y esta longitud será una longitud de arco de R es igual a 3. Entonces nuestra integral tendrá dos raíces cuadradas para encontrar la longitud de todo el perímetro. Comencemos por determinar alfa y beta, lo que nos dará los límites de integración. Nuevamente los ángulos tendrían que pasar estos dos puntos de intersección, que ocurrirían cuando estas dos ecuaciones tienen el mismo valor de R. Como ambos están resueltos para R, estos ángulos satisfarían la ecuación 5 seno teta es igual a 3. Si dividimos ambos lados entre 5, tenemos seno teta igual a 3.5. Tener un valor de función seno de 3.5 no nos dará un buen ángulo de referencia donde esperamos poder encontrar el círculo unitario, por lo que tendremos que usar la calculadora. Entonces, para resolver esto para teta, tomaremos un seno inverso de ambos lados. Entonces tendríamos seno inverso de seno teta, igual a seno inverso de 3.5. Y por lo tanto teta es igual a seno inverso de 3.5. Ahora recuerde, sin embargo, que la salida o el rango del seno inverso es de pi negativo sobre 2 a pi sobre 2 radianes, por lo que la calculadora solo nos dará un ángulo alfa. Tendremos que determinar el ángulo beta por nuestra cuenta. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo, notaremos como se resalta radian. Así que volveré a la pantalla de inicio. Presione el segundo seno para el seno inverso, 3.5. Cierre el paréntesis e ingrese. Entonces, el ángulo teta en el primer cuadrante es aproximadamente 0.6435 radianes. Que nuevamente sería este ángulo aquí. Ahora aquí tenemos una opción, podríamos usar el ángulo beta aquí tomando pi radianes media revolución y restando 0.6435 radianes. Pero observe como esta región y el perímetro son simétricos a través del eje y. Entonces, en lugar de usar este ángulo para el ángulo beta, lo que podríamos hacer es integrar desde alfa para pi sobre 2 radianes, este ángulo aquí. Y observe como eso nos daría la mitad del perímetro. Si multiplicamos eso por 2, podríamos encontrar todo el perímetro. Así que sigamos adelante y hagamos eso. Dejemos que pi sobre 2 radianes sea igual a beta, y luego simplemente duplicaremos esa longitud en lugar de usar este ángulo aquí. Ahora, como mencioné anteriormente, en realidad se trata de dos longitudes de arco basadas en las dos ecuaciones. Así que busquemos R y DR de teta para ambas ecuaciones. Entonces, si tenemos R, llamémoslo R sub 1 es igual a 5 coseno teta. Y si dejamos que R sub 2 sea igual a 3, observe que DR sub 2 de teta sería igual a 0. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar todo el perímetro. Llamémoslo P para perímetro, tendremos P igual a 2, multiplicado por la integral, de 0.6435 a pi sobre 2. De la raíz cuadrada. De R sub 1 al cuadrado. Eso sería 5 seno teta al cuadrado. Además de R de teta al cuadrado. Que serían 5 coseno teta al cuadrado. Más la raíz cuadrada. De R sub 2 al cuadrado. Más de R sub 2 de teta al cuadrado, que sería 0 al cuadrado. Ahora que tenemos esto configurado, analicemos esto en la siguiente diapositiva. Así que aquí tenemos la raíz cuadrada de esto sería 25 teta al cuadrado sinusoidal. Además, aquí tendríamos 25 costas cuadradas de teta. Y aquí solo tenemos la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Ahora mirando estos dos términos aquí, si factorizamos 25 tendríamos 25 veces la cantidad de seno cuadrado teta, más coseno cuadrado teta. Deberíamos reconocer que esto sería 1, por lo que esto se simplifica a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Entonces tenemos dos veces la integral de 5 más 3, que es igual a 8. Entonces, si queremos, podemos factorizar el 8 y escribir esto como 16 veces la integral de 1 de teta. Entonces, la integral de 1 con respecto a teta sería simplemente teta. Entonces tenemos 16 teta. Entonces, cuando teta es pi sobre 2, por supuesto, solo tenemos pi sobre 2. Y luego, cuando teta es aproximadamente 0.6435, solo tenemos 0.6435. Ahora iremos a la calculadora. 16 veces pi dividido por 2 menos 6435 que es aproximadamente 14.8367 ¿Cuál sería la longitud de todo el perímetro de nuestra región? Así que de nuevo esta es la longitud del perímetro de la región amarilla esbozada aquí en azul. Espero que hayas encontrado esto útil.